DJ Lomeli Algo raro sentir dentro de mi Algo tan fuerte dentro de mi Creo que soy celoso Aunque no quiera yo Y no quiero perderte No quiero quedarme solo, 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 solo Perdónate que tonto soy Al pensar que me puedas dejar Y en tus ojos yo puedo mirar Y a nadie más podrás amar Bueno, creo que soy celoso Aunque no quiera yo Y no quiero perderte No quiero quedarme solo, 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 solo Eh T-t-t-t-t-t-t Lomelé Y no quiero venerte, no quiero quedarme solo, 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 solo Perdóname que tonto soy Al pensar que me puedas dejar, que en tus ojos yo no puedo mirar Ya nadie más podrás amar, verás Creo que estoy celoso, aunque no quiera yo Y no quiero perderte, no quiero quedarme solo, 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 solo Oye, mi amor, perdón Pero es que estoy celoso, hasta en mis ojos Creo que estoy celoso, aunque no quiera yo Y no quiero venerte, no quiero quedarme solo, 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 solo Perdóname que tonto soy Al pensar que me puedas dejar, que en tus ojos yo no puedo mirar Que nadie más podrás amar Y aunque estoy celoso, aunque no quiera yo Y no quiero perderte, no quiero quedarme solo, 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 solo No, no tome Gracias por ver el video.